La gobernación de Bolívar a través del Instituto de Cultura y Turismo lanzaron la campaña de Bolívar a tu casa para aliviar la crisis por la actual pandemia de los artesanos de diferentes municipios del departamento. El objetivo es buscar alternativas de ingreso que permitan la comercialización virtual de los productos hechos por tejedores. Gracias a esta importante iniciativa de Bolívar a tu casa, las artesanas de San Jacinto han tenido un incremento en las ventas virtuales de sus productos. Clodiacila está compuesta por 20 familias que nos dedicamos a la elaboración y comercialización de hamacas, mochilas y bolsos. Gracias a la estrategia que ha implementado la gobernación, la alcaldía, artesanías de Colombia y cultura, la estrategia de Bolívar a tu casa, pues hemos se ha permitido que mucha gente conozca de nuestros productos, de nuestras hamacas, de nuestra cultura de San Jacinto Bolívar. Gracias a este apoyo, pues hemos podido vender muchas hamacas, por lo menos mi grupo ha vendido en Popayán, en Medellín, en Cali, Cúcuta, Bogotá y Cartagena. En Cartagena sobre todo se ha movido mucho y en mercado. Entonces, pues gracias al gobernador, al alcalde, artesanías de Colombia y cultura por esta estrategia que nos ha permitido vender en esta crisis por la que estamos pasando. ¿Con qué frecuencia se realizan los pedidos? Semanalmente, mensualmente, quincenalmente, diariamente. Bueno, gracias a Dios, a diariamente me están llamando, pero los pedidos como la hamaca se demora entre 10 a 12 días, pues en esos días que las estamos entregando. Bueno, solamente, también se venden cojines, también se venden sillas, porque en estos momentos que estamos en cuarentena, que la gente pues quédate en tu casa, pues la gente está aprovechando las hamacas, las sillas hamacas, los cojines, también se están moviendo mucho y pues hacemos toda clase de pedidos, todos los referentes al telar. ¿Manejan unos precios estándares o de acuerdo a las especificaciones del producto? Más o menos los precios varían entre qué costos. Bueno, los precios varían depende la cantidad que compren, porque si compran unas, vale lo mismo, pero si compran dos, se les hace un descuento. Y ahora con la promoción del Día del Padre, que compra dos hamacas, se les regala una mochila o un cojín, con el fin de incentivar a la gente, pues que sigan comprando nuestros productos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!